¿Cuáles son sus conceptos frente al tema? Un municipio, hoy mire el posconflicto norte, quitó recursos para los municipios y siempre he dicho, Popayán tiene tantas vías, por ejemplo hay mil vías para atender y solo hay recursos para 100, aquí se necesita generar un escenario para que pueda lograr generar impacto. Tres, frente al tema de endeudamiento nosotros le hemos pedido al alcalde Popayán y vemos con buenos ojos que entre los tantos proyectos que se van a fortalecer va a ser el problema de sustitución de vehículos de tracción animal, porque se requiere en Popayán, no podemos hablar de una ciudad con grandes capacidades y una ciudad de futuro donde tenemos caballitos en la calle sufriendo todavía cargado de peso. Entonces uno de los programas que estamos hoy pidiéndoles es que se fortalezca ese proceso, afortunadamente vemos con buenos ojos, por eso vemos que avanza hacia un buen futuro el proceso. Otra iniciativa que ellos plantean va a tocar al contribuyente, al ciudadano de a pie, es decir, lo va a poner a tributar, ¿cómo lo analiza usted? Personalmente se lo he dicho al alcalde, no comparto de ese estatuto de renta que se actualiza muchos tributos y le hemos pedido a él que en comisión se retire. ¿Cuáles? Entre otras cosas el impuesto hacia la telefonía celular, estamos completamente en oposición a ello, lo ha planteado y lo considera que es imprudente retirarlo, hay que analizar el tema de un tributo de estatificación, hay que revisarlo para retirarlo, el tema de seguridad hay que revisarlo también porque hay que crear el fondo de seguridad como está planteado, no está bien así. Todo escenario hay que construirlo, pero también no trae cosas malas, mire que en el estatuto de rentas se van a bajar los trámites en tránsito municipal, porque se busca es que la gente llegue a Popayán a hacer los trámites y no se vaya a los municipios, entonces la estrategia de tránsito es bajar, y le estamos apostando a eso, bajar tarifas en tránsito para que la gente pueda hacer los trámites en Popayán y no se vaya a los municipios cercanos, ¿eso qué va a hacer? Pues obviamente que el municipio recaude, pero también el usuario pueda tener acceso a esas dependencias. Muy bien, y desde la administración se tiene que presentar a través de la Secretaría de Infraestructura un paquete de obras que han dicho ellos, vamos a intervenir comuna por comuna, en esta iniciativa, usted me imagino que ya la ha podido analizar, tiene una posición clara frente al tema, cada uno ha ido poniendo pues sus dudas e inquietudes. Hay dos escenarios, valorización y plan de obras. El proyecto que hoy cursa en el Consejo de Popayán es el proyecto mediante el cual se está actualizando el estatuto de valorización, que eso ya tiene años, hace muchos años, es un estatuto que ya está, lo que se está actualizando y volviendo vigente para que pueda la comunidad acceder a ello. Eso es una cosa, sobre ese estatuto de valorización estamos trabajando, y eso se va a actualizar, porque lo que va a hacer es poner condiciones legales para que se ponga estatuto de valorización, pero también que la gente pueda hacer. Otra cosa muy distinta es el plan de obras, que ese sí hay que analizarlo y estudiarlo, porque lo que hemos dicho al alcalde, equilibrio, si vamos a hacer una obra gigante en el norte, hay que hacer una obra gigante en el sur, para que todos estén conformes. Por eso el plan de obras hay que analizar los espacios, la valorización es simplemente actualizarlo, decirle hace años se cobraba en tantos pesos, hoy se tiene que cobrar en lo que es, se tiene que definir los estándares, y ese proyecto nosotros estamos en pro de acompañarlo, porque simplemente es actualizar el estatuto. Lo del plan de obras, lo que va a afectar a la ciudadanía, ese tema sí hay que analizarlo, y ese sí hay que estudiarlo con cada uno de los ciudadanos de Popayán. Ahí es donde tenemos que entarnos con la gente y decirle, oiga, ¿usted considera que esa obra tenemos que pagarla o no? Ah, ok. Ahí es donde tenga que ser el análisis. Hoy el estatuto de valorización, que lo actualicemos, no afecta todavía, porque todavía no se ha iniciado el escenario. Y finalmente, entendiendo el panorama general del país, concejal, el tema económico en el país no es el mejor, y van a venir impuestos a nivel nacional, la pregunta es, si llegamos, si me permite el concepto, a reventar al ciudadano, que no pueda cancelar el tributo por muy bajo que sea, no lo va a hacer, ¿qué pasa en ese aspecto? O si lo han analizado o no lo han analizado, porque no lo hemos visto todavía dentro de la propuesta. Por eso el escenario está en que no se graben impuestos sobre el impuesto, es decir, el escenario hoy vamos a generar de tanta tranquilidad al ciudadano, de tal manera que no se le graben impuestos que no pueda pagarlos, o al contrario, se le va a grabar a gente que tiene las condiciones económicas para pagarlos, no a todos los usuarios, ¿sí? Porque el escenario acá, y por eso hoy los proyectos están en trámite del estudio, y por eso hoy he sentado mi posición de que frente a muchas situaciones que van a afectar al bolsillo de los ciudadanos, pues nos opondremos si debemos que no, mientras los que aquellos que son de trámite, y no afecte al ciudadano, por supuesto que vamos a tramitarle, y vuelvo a te reitero, tema de valorización, hoy cuando actualicemos el estatuto de valorización, no genera ningún impuesto todavía, se requiere que se presente el plan de obras, en ese plan de obras es donde ya se tiene que sentar a definir, y ahí sí va a afectar al ciudadano, porque ya le van a decir, vamos a hacer esta vía, y entonces como vamos a hacer la vía, usted tiene que pagar, ahí sí, hoy todavía no, pues son dos fases, por eso es importante que la gente conozca el estatuto de valorización, una cosa es actualizarlo, otra cosa es el plan de obras, y en ese plan de obras sí tenemos que dedicarlo, si es necesario todo un año, para que la gente entienda, y la gente salga a decir, sí, yo estoy de acuerdo, hoy la realidad en Popayán es cierta, no hay obras, pero hay varios ciudadanos en Popayán que han dicho, yo quiero hacer una obra por valorización, no pueden hacerlo porque el estatuto está derrogado, es decir, varios cinco actores dijeron, nosotros queremos que se nos arregle esta vía, porque sabemos que la vía se arregla, me suba a mí el valor de mi casa, y pues yo puedo vender una casa que me costaba menos, la vendo más, y me gana una platica, entonces esa gente que voluntaria quiere hacerlo, pues no le podemos negar tampoco el acceso a lo mismo, ahora, los que ya se les va a agravar por el plan de obras, esa gente hay que preguntarle también, decirle, ¿ustedes están de acuerdo o no? Por eso lo que queremos es que la gente entienda que no va a hacer impacto a los ciudadanos, todo este tipo de medidas, si nosotros lo dejamos solos, si nosotros pupitramos todo y nos vamos, ahí sí es un complejo y la gente sí va a entender eso, no, nosotros, nosotros o personalmente, digamos, haciendo el estudio de cada uno de los proyectos de acuerdo, para que no afecte a la gente.